Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Licha y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Si es primera vez que me visitas, te invito a que te suscribas ya que es totalmente gratis y de esta manera vas a recibir la notificación de cada vez que subo un video nuevo. Vamos a comenzar. RUTINA DE CUIDADO FACIAL Bueno, entonces mi rutina de noche es la siguiente. Para iniciar yo me demaquillo los ojos con este producto que se llama acetato de aluminio. También lo pueden encontrar con el nombre de Acid Mantle. Con este producto yo me demaquillo los ojos que es básicamente lo que yo me maquillo porque no me gusta utilizar ni polvo ni base, o sea, de pronto para alguna ocasión especial o algo así si me maquillo, pero de resto yo normalmente nunca me aplico ello. Entonces lo que hago es demaquillarme los ojos, los párpados, las pestañas, listo. Una vez me haya demaquillado entonces ya procedo a lavarme la cara. Yo utilizo hace muchos años un jabón que es artesanal, es este jabón que es sangre de drago, se llama así. Sangre de drago es de un laboratorio ecuatoriano que se llama Renacé. Este jabón lo utilizo hace mucho tiempo, es muy bueno realmente para cuidar la piel, para mantenerla limpia de purezas, de granitos. Realmente es muy bueno este jabón y por eso pues entonces es de mis favoritos. Entonces lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es que yo me humedezco primero la piel y luego procedo a mover así el jabón para sacarle un poco de espuma, aunque realmente por ser tan natural no hace casi nada de espuma. Entonces después de que tengo la mano untada del jabón, procedo a pasármelo por la piel con suaves masajes circulares, y ya luego me dejo el rostro, como mi corriente. Bueno, ya tengo mi rostro lavado, está muy limpio, entonces ya lo que voy a hacer es que voy a tomar una hoja de papel de cocina, yo realmente lo recomiendo mucho porque las toallas comunes acumulan muchas bacterias que finalmente después entonces se ven reflejados en la piel, como granitos, impurezas, entonces yo prefiero más bien utilizar una hoja de papel de cocina y luego desecharla una vez lo utilizo. Entonces me seco el rostro. Esta crema que en un video anterior les enseñé a hacer, que es una crema antiarrugas, pero yo me la aplico entonces como contorno de ojos, una pequeña cantidad tomo, y me la aplico en los párpados con suaves golpecitos para estimular la circulación y que se absorba bien. Listo, después de que ya tengo el contorno de ojos aplicado, entonces continúo con esto que es agua de rosas. Este laboratorio es muy bueno, este agua de rosas, porque contiene vitamina E, aloe vera, manzanilla, colágeno y elastina. Entonces lo que hace es hidratar, tonificar, suavizar y reafirmar la piel. Entonces cuando yo no utilizo la piedra lumbra líquida, que también les había enseñado en un video anterior a hacerla, que es muy buena también para la piel, para tonificarla, cuando se me acaba la piedra lumbra líquida, entonces empiezo a utilizar este. Y cuando se me acaba ese, utilizo nuevamente la piedra lumbra líquida, entonces estoy como intercambiando así, de este modo. Entonces lo que hago es acudirla un poco y aplicármela. Así. Dejar que la piel la absorba completamente. Y ya para finalizar, lo que hago es aplicarme un poco este producto, crema de limón, Merey, pues también la he usado hace muchos años. Y lo que hago es aplicarme un poco a los labios, para hidratarlos. Y listo. Esa es toda mi rutina de cuidado facial en las noches. Como pudieron ver, no sigo ningún protocolo así como raro. Es algo muy sencillo que hago, sinceramente, para cuidar mi piel. No me gusta estar esclavizada ni a maquillaje, ni a muchas cremas y muchas cosas, sino que pienso que la piel necesita es un cuidado básico, o sea, un cuidado simple, pero efectivo, para que se mantenga en buen estado. Espero entonces que les haya gustado mucho este video. Si es así, regálenme un me gusta, compártanlo, no olviden suscribirse también a mi canal. Y déjenme en sus comentarios si les gustaría entonces que hiciera también la rutina del día. No siendo más por el momento, entonces los dejo y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.